En el video hoy vamos a probando hacks de Brookhaven, o bueno, más bien desmintiendo hacks de Brookhaven. Nuevo hack de Brookhaven para correr rápido. Lo primero que tienes que hacer es ponerte un chamaco. Después vas al aeropuerto y te reinicias. Después tu chamaco desaparecerá y ahora solo saca el monopatín. Pero en cuanto lo saques tienes que caminar. Para que el hack funcione porque si no alcanzas a caminar el chamaco se desbuguea. Bueno, como vieron en el TikTok, pues supuestamente vamos a poder correr súper rápido con este hack. Así que es lo primero que tenemos que hacer. Dice en el video que ponernos a un chamaco de estos, irnos al aeropuerto. Ya que estemos aquí para abordar, nos metemos, normal, ¿no? Y aquí nos reiniciamos. ¡Oh, me volvió a aparecer el chamaco! ¿Será que algo hice mal? En este video se me apareció el hacker, pero bueno, vayan a ver el video completo a mi canal. O si no, te jodan los monopatos en la noche. O si no, te jodan los monopatos en la noche.